Steven Universe se ha convertido en una de las mejores series animadas del momento y no solo del momento, por muchas generaciones más, por su historia, por sus personajes y en el video del día de hoy vamos a estar hablando sobre mi personaje favorito de la serie que es Peridot y porque creo que este personaje realmente fue abandonado en temporadas siguientes y no solamente ella, también al grupo B como lo llamo yo que es el grupo de Bismuto, Lapis Lazuli, Peridot que realmente en la historia mucho más adelante se encuentran más bien como compañeros de apoyo como relleno y que no aportan mucho a la trama la primera aparición de Peridot fue como villana durante varios episodios y tenía como orden de diamante amarillo activar el clúster para así destruir la tierra pero con el pasar de los episodios y gracias a Steven Peridot se da cuenta que la tierra es un lugar con muchos seres vivos y le parece ilógico tratar de destruir la tierra solo por un geoarma y esto ella se lo dice a su jefa diamante amarillo y ella queda como una tonta delante de ella y lo que recibió fue insultos y un gran castigo por parte de la diamante amarillo esto aquí se demuestra que cuando aún todos les temían a las diamantes Peridot fue lo suficientemente lógica y directa para decirle a su jefa a el cual la mayoría de los personajes principales le temían y no le quisieron dar la cara ella habló de la forma más lógica e incluso tenía una propuesta para ella sin tener que destruir la tierra saber cómo aprovechar la tierra sin tener que destruirla pero ella no la quiso escuchar acá vemos a una Peridot o en este caso un personaje bastante maduro que tuvo la madurez necesaria para evaluar a la tierra para ver que en la tierra realmente es un lugar donde habitan muchos seres vivos y que es un lugar fantástico desde ese momento Peridot se volvió parte de las Crystal Gems y se unió también a la rebelión contra las diamantes y el planeta madre desde ese momento Peridot empezó a establecer una relación de amistad con Lapis Lazuli es aquí donde desde mi punto de vista Peridot está enamorada de Lapis Lazuli porque todo lo que ella hace es para que Lapis Lazuli no la odie y ella tener una amiga y eso se demuestra en el episodio cuando ella hace varias cosas por ver feliz a Lapis Lazuli luego de que Lapis Lazuli la rechazara varias veces por fin Lapis la acepta como su amiga y empiezan a vivir juntas en el granero y crean su espacio lo decoran a su estilo tienen su propia granja, su siembra incluso tienen una calabaza como mascota más allá de eso vimos que Peridot no tuvo mucha importancia sino hasta que ella junto a Lapis Lazuli y Bismuto reparan las naves de las diamantes para que Steven pueda viajar al planeta madre en la película de Steven Universe Peridot junto a Bismuto se dan cuenta de que la nave donde viene Espinela realmente es una especie de jeringa que está matando a la tierra poco a poco Peridot realmente a medida de que iban avanzando los episodios perdió importancia un personaje tan popular y tan valioso como este no se le dio la importancia que se merecía y te voy a explicar por qué Peridot desde mi punto de vista inició como un personaje bastante serio y que a veces algo paranoica y gritona pero muy serio y sobre todo muy inteligente pero al pasar los episodios la volvieron una tonta que a la vez tú empatizabas mucho más con ellas porque decías ella es un extraterrestre ella es una gema ella no ha visto otra cosa que no sean cosas de su mundo entonces Peridot tenía una especie de inocencia que a ti te causaba ternura o te causaba risa o curiosidad porque ella por ejemplo miraba el baño y el inodoro y ella pensaba que era una especie de habitación para pensar pensaba que un auto era una prisión pensaba que muchas cosas que a nosotros nos parecen simples como el maíz o una grabadora de voz ella lo miraba con sorpresa con gran sorpresa porque para ella era algo nuevo porque estaba en otro planeta ella estaba aprendiendo poco a poco de la tierra además de ello es una gema especial porque ella en uno de los episodios dice de que ella no puede tener los poderes que habitualmente las gemas normales tienen porque el planeta madre o en donde ella nació es un planeta sin recursos y ya las Peridot como ellas no están naciendo como antes y de allí se explica porque ella tenía partes robóticas en este mismo episodio también nos enteramos de que ella tiene poderes magnéticos y que puede controlar el metal algo que me molestó mucho fue que no le colocaran su fusión con lápiz lazuli obviamente esta era una relación en potencia nadie va a decir que estas dos gemas no estaban enamoradas ellas se gustaban eran totalmente perfectas Peridot era prepotente extrovertida preocupada atenta con lápiz lazuli lápiz lazuli era más introvertida retraída mucho más seria poco expresiva a diferencia de Peridot y fue una relación que pudo haber tenido provecho en este tercer punto voy a englobar a Bismuto lápiz lazuli y Peridot como estos personajes pueden ser de relleno yo puedo entender claramente que la estrella principal del show sea Steven y las Crystal Gems pero había momentos en donde de verdad se necesitaba la ayuda de este equipo y nunca estaban allí nunca las pudimos ver en acción realmente siempre estaban en una computadora o dándose cuenta de tal cosa o reparando tal situación pero nunca las vimos necesitándolas yo quería ver a Peridot luchando quería ver a lápiz lazuli quería ver a Bismuto que se sintiera que Steven tenía un equipo de apoyo de respaldo y muchas veces no era así todo el protagonismo siempre era para Garnet Perla Amatista y Steven y eso a mi no me gustaba cuando realmente Peridot lápiz lazuli y Bismuto también tienen fans también tienen una historia y a pesar de que ya su historia estaba contada su origen parte de su desarrollo en la historia no se estaban explorando realmente lo que queríamos ver los fans que era verlas peleando que era ver una fusión ver ver esa fusión esperada entre lápiz lazuli y Peridot porque era algo que se venía a venir algo que se puede ver su relación es más que evidente viven juntas ven televisión juntas Peridot antes de salir le pide permiso a ella le dice que si está bien siempre está preocupada por el estado mental de lápiz lazuli y lápiz lazuli a pesar de que ella sea muy poco expresiva siempre está pendiente de Peridot incluso cuando ella se quiere ir a la luna ella le dice Peridot nos vamos que Peridot se quiso quedar fue otra cosa y lápiz lazuli no la quería obligar o no la iba a obligar es otra cosa pero ella en su mente quería vivir con Peridot y eso no se explora por eso creo que Peridot con el grupo B como lo llamo yo no fueron bien repotenciados en las temporadas siguientes había mucho potencial ¿qué características tenía Peridot? Peridot es sumamente inteligente es astuta porque al inicio cuando ella estaba de villana escapó más de 5 veces de la Crystal Jenks es inocente es una persona que todo lo que para ella es desconocido ella se da la oportunidad de conocerlo a pesar de que puede ser villana ella no lo veía como que estaba haciendo un mal sino que estaba cumpliendo una misión ordenada por su planeta madre también es una gema lógica trabaja con lo lógico es muy inteligente y esto va muy ligado a lo lógico ella se da cuenta que la Tierra es un lugar donde existen seres vivos que es un lugar tranquilo que no hace falta destruirlo simplemente por un arma y ella se lo dice a Diamante Amarillo es verdad que fue gracias a Steven si ella de forma lógica nunca demostró sus intenciones ni tampoco le dio demostrar a Steven de que ella estaba evaluando a la Tierra no ella se lo guardó para decírselo a su jefe que era Diamante Amarillo y su jefe no la quiso escuchar y ella le dijo tonta la insultó porque no estaba siendo lógica otra de las características de Peridot es que es muy estructurada ella todo lo hace siguiendo una serie de pasos o como ella lo ve en su mente pero todo paso a paso por ejemplo cuando Espinela reinició a las Crystal Gems allí tenía que haber actuado el equipo de rescate porque ellos no estaban conscientes allí era el momento de que estas gemas brillaran Bismuto Peridot Lapis Lazuli era su momento de brillar en ese preciso momento entonces quisiera saber en los comentarios ustedes que piensan si realmente ellos tuvieron ya su barco lo bastante bien hecho y así está bien como está la historia de ella o ustedes piensan igual que yo déjenmelo en los comentarios a ver que opinan ustedes quiero saber porque yo quiero compartir mi ira y mi rabia con otras personas entonces a ver ustedes que opinan sin más nada que agregar nos vemos en un próximo video